Aquí somos de que si alguien viene a pedir, ay claro que soy una gordita o un agua, o si te falta algo es como que ay no, no te preocupes, así está bien, como que somos muy, no somos tan fijados, somos muy de edad, por ejemplo cuando llegaron los de Haití, pues aquí les dimos oportunidad de trabajo, o sea como que varias muchachas venían y se iban porque conseguían sus papeles para ellos, o también los cubanos, aquí en el mercado, en todos lados había cubanos, pusieron sus puestecitos y nadie les dijo como que no, no, no pongas nada, tú no puedes vender, como que si los recibimos muy bien a los inmigrantes aquí. Aquí la educación es más dirigida como a lo industrial, a lo de maquilas porque pues está lleno aquí de maquilas y casi nadie tiene carrera, de los, ya mi generación nada más como dos tienen carrera, pero de mis tíos nada más mi mamá es la única que terminó su carrera, es que como tenemos el negocio es como que yo me quiero dedicar mejor al negocio, y mi mamá no es que tienes que tener algo seguro, o sea por si algún día se nos acaba el negocio, pues hay que...